Este es otro más, a los Jason DJ, hoy es Javi Sanplista, salúdame a Brad, el loquito, a los Chucky. Si ve, ya la bola se ha regado, que al baler le pegan los cachos, hay los cachos, hay los cachos, hay los cachos, pobrecito está empaquitado, que babado, que babado, que babado con ese muchacho, lo han dejado, lo han dejado enamorado, y el se creía el más macho, y en su casa la va los platos, hay los platos, go pa los platos, otro que va pa la colección Jason DJ, hoy es Daripolo, puro Santo Domingo, hoy es Javi, salúdame a Iván Jiménez, Poppe personaje, Víctor Jordan, Diego personaje, hoy es Argeni, puro vale mía, hoy es Dorian, dale un Rippy Play, porque se pega hasta la luna, dice. Ya la bola se ha regado, que al baler le pegan los cachos, hay los cachos, hay los cachos, compa los cachos, pobrecito está empaquitado, que babado, que babado, que babado con ese muchacho, lo han dejado, lo han dejado enamorado, y el se creía el más macho, y en su casa la va los platos, hay los platos, go pa los platos, go pa los platos, otro más. Hoy es Víctor Meléndez, salúdame a Alvy, el manager, hoy es Javi, y entonces Chayla y Sofía, puro vale mía, hoy es Nani Rambal, y entonces, hoy es Angie Silvera, salúdame a Karolay Molina, se pega ahí, y con la bendición de Dios, hasta ahí.